...deben estar diciendo menos mal que River perdió. Independiente le ganó a Taller por 2 a 1. Llegará el primer gol en los 13 minutos del primer tiempo. Este es Pernia. Allí llega el uruguayo Forlán que fue desafectado de la selección. Y Wosso pone el 1 a 0 para el equipo de Enzo Trocero. Yo digo que lo de River también no deben estar muy contentos de lo que pasó en el gol que hicieron. Bueno, pero llega el pase. Sigamos aquí. Wosso que entra de frente, toca y va. Atención a esta jugada. Donel lo está buscando a Wosso. ¿Para usted fue o no fue el final de Maidana? Para mí sí. ¿Para usted? Quiero verlo otra vez. Bueno, ahora te dice. Tiene razón. ¿Yo? Tapaglia. Protesta amarilla. Continúa protestando. Ingenuidad en el jugador de Boca que está a préstamo. En Talleres. Sánchez. En Metro a la Roja. 32 minutos de primer tiempo. El equipo cordobés se queda con 10 jugadores. Estaba ganando Independiente por 1 a 0. A los 34 minutos del primer tiempo. Llegará el segundo gol. Gol para el equipo local. Para el club Atlético Independiente. Atención. Se viene Permilla. Sigue Permilla. Levantó la cabeza Permilla. El derechazo. Qué gol barba. El surdazo. El surdazo. 2 a 0. 34 minutos del primer tiempo. Vamos en el segundo. Orlán. Se lo pierde. Pero le pega bien ese arquero. El mérito, eh. Aquí está el arquero que da rebote. Y Roth pone en 37 minutos el partido. 1-2. Comienza a sufrir trocero y comienza a sufrir Independiente. Atención a esta jugada. El que levanta es Garay. Pega en la mano de Montenegro. ¿Es intencional o no? Eso debe expulgarlo el árbitro. Pareciera que no. Pero bueno. El árbitro tenía lo mismo. Estaba jugando con 10 hombres talleres y llegará la expulsión de Ríos. Estaba amonestado. Le comete la falta a Baroni. Está bien. Los dos terminan con 10. Pero Independiente se queda con el triunfo frente a talleres por 2 a 1.